Buenas tardes. Queda por ver si la jugada previa algo es falta, porque se queda un jugado tendido en el suelo. No digo que la sea, porque no lo veo bien, pero si la es, evidentemente es una jugada que nos perjudica. A partir de ahí sí que hemos sufrido, pero también obteníamos una contra y de alguna manera yo creo que el punto no es un resultado que no sea justo a lo que se ha visto. La primera parte de ello, el yo recuerde, no recuerdo en ninguna ocasión, es algo en una palabra chaval. ¿Por qué me han expulsado? Antes, ¿vale? Y le insistimos que nos deje hacerlo antes del córner, porque a mí ya estaba pedido y estaba todo. Y bueno, de esa expulsión. He visto el banquillo de levantarse mil veces, yo veo en otros campos los entrenadores gesticulados, protestados y tal, pero está claro que la entrada del último clasificado es fácil, porque tengo bastante interés en saber qué pone en el acta. Porque a mí cuando le pregunto al cuarto, me he dicho, si solo te he pedido el cambio, me he dicho, sí, sí, pero tres veces seguidas. Desde que a partir de la segunda ya te la juegas. Más. Está claro que tenemos que sufrir, pues, todo lo que sea equilibrado para nosotros es la cuesta arriba. Bueno, ellos nos han presionado, sobre todo en el segundo partido, pero yo creo que, de alguna manera, nosotros, sin quitar mérito a Valencia, que luego la segunda parte, pues, sí que llevo el peso del partido y sí que llevo con ocasiones, pero yo creo que los que la metemos en el partido somos nosotros con esa jugada, ¿no? Hay una imprecisión y yo creo que en el aspecto ofensivo hemos tenido salida bastante clara, ¿no? Creo que los jugadores en ese sentido se han encontrado cómodos. Quizás había una fase del partido en que hemos confundido el ritmo y por eso he hecho el cambio de Samper, porque eran contras demasiado verticales para lo que nos convenía en ese momento. Y, evidentemente, esas contras demasiado verticales también nos hacían hacer esfuerzos demasiado explosivos, demasiado continuos. Y, bueno, a partir de ahí yo creo que la gente de arriba ha estado bien dentro de la década. Y el equipo en general con bastante actitud y hay que valorar también dentro del contexto en el que estamos jugando, ¿no? No hemos sido capaces de ganar todavía. Y que las cosas que tenemos que hacer con balón, pues, evidentemente, la gente manifiesta un poco de ansiedad, porque es lógico, la propia responsabilidad es de conseguir resultados. Bueno, yo no sé, no soy quién. Yo creo que parece que tiene potencial para estar en otra zona de la tabla, pero eso es algo que a mí no me corresponde. ¿Algo más? Muy bien. Gracias.